Video basado en Liga de la Justicia número 37 perteneciente a la etapa de DC Universe, esto en el arco del año del villano. Escrito por Scott Snyder junto a James Tynon, dibujado por Jorge Jiménez. La historia, la tierra se prepara para la llegada de Lex Luthor y sus depredadores, y para poder derrotarlo se unirán héroes de diferentes líneas y así lucharán en equipo contra el mal. Yo soy TJ y bienvenidos a una nueva historia narrada más. Iniciamos en Washington DC. Lex Luthor desde su nave le pide a los héroes de la tierra que se rindan ahora mismo. Tienen que mirar hacia arriba. Ese símbolo en el cielo significa que las personas han elegido a la maldad. El ejército que él tiene es infinito y tienen a la madre de toda la creación de su lado. Por favor tienen que decirle que son lo suficientemente listos para rendirse en estos momentos. En la superficie de la tierra los héroes se preparan. A pesar de toda esta situación están felices de unirse en equipo y luchar contra el mal. Batman da la primera señal. A su orden se van a enfrentar. Debido a que Lex Luthor no recibió la respuesta de que se estaban rindiendo, entonces él también se prepara. Todos van a morir como unos tontos. La nueva legión doom de depredadores alfa son los primeros en atacar. Esto por la orden de Lex Luthor. La legión tiene que asesinar a todos. Y bueno, ¿qué hay de la liga de la justicia? Bueno, pues ellos también reciben la orden de Batman. La liga tiene que luchar por la justicia y defender esta tierra. Y así es como vemos correr a diferentes héroes de diferentes líneas. Por otra parte, dentro del salón de la justicia, Aquaman le dice a Superman que deberían estar luchando afuera con todos ellos. Starman le dice que no. Ahora mismo las fuerzas oscuras son dominantes. Si su plan es conectarse telepáticamente a las personas que están allá afuera, tienen que seguir de esta manera. La marciana le da la razón. Ella no puede conectarse mientras que esa cosa esté allá arriba. Deben crear una totalidad de justicia para fortalecer sus fuerzas. Para que puedan avanzar. Para Superman está claro que tienen que seguir intentando todo esto de la totalidad. Una vez que la totalidad esté completa, cada uno de ellos tendrá una conexión con una fuerza positiva. La fuerza de la velocidad, el espectro emocional y las demás. Las canalizarán a través de ella y supercargarán este lugar. Y ese símbolo en el cielo va a desaparecer. Superman necesita que la marciana conecte a todos los que pueda y entonces van a iniciar. Entonces tendrán fe. De pronto algo le comienza a pasar a Scott. Siente que algo está sucediendo. Starman también puede sentirlo. Entonces tienen que concentrarse. Tienen que concentrar todo su ser. Todo hacia la energía que los va a guiar. Parecía que todo estaba funcionando. Tienen que continuar. Está funcionando. De la nada todo esto se ve interrumpido por una pequeña explosión. Superman pregunta qué es lo que está pasando. Starman piensa que todo esto se está rompiendo. O no, es algo diferente. Flash no puede creerlo. Estaban tan cerca de lograrlo y todo esto se ha detenido. La marciana sabe que el sigilio recuperó toda su fuerza y ella no puede conectarse con nadie. Entonces necesitan a Shaney y a Kendra. ¿Será que Farris puede sentirlos allá afuera? Este le dice que no. Y donde quiera que estén están fuera de su alcance. Nos vamos a la galaxia Prometea con el Antimonitor. Este le dice a Hawkeye que simplemente está retrasando lo inevitable. Y para su mala fortuna todo esto es simplemente doloroso para ella. Shaney le pide al Antimonitor que deje a su madre en paz. El Antimonitor le dice que vino por sus alas. Sin ella no tendrá conexión con la totalidad y ya no será una amenaza para su madre. Así que si este pequeño niño le corta las alas a su madre los va a dejar en paz. De cualquier manera ella ya está herida gravemente y como quien dice ya está muerta. Puede sentir como desaparece toda su fuerza de vida. Pero será una valiosa lección para aliarse con el poder. Kendra le pide a su hijo que no lo escuche. Si el Antimonitor quiere estas malditas alas él mismo puede tomarlas. Muy bien entonces el Antimonitor irá por ellas. Ambos pueden morir aquí con las insignificantes moléculas de polvo. Antes de que el Antimonitor pueda terminar este se ve interrumpido. Lo raro está en que se está escuchando un claxon de un auto. El responsable de esto es John Stuart quien ha llegado en el auto para impactar al Antimonitor. Recordemos que en el capítulo pasado Flash lo había enviado por un agujero de gusano para llegar hasta la galaxia Promethea. El golpe fue tan fuerte que ha separado a los tres hermanos Monitor. El Antimonitor no lo puede creer. Él necesita absorber a sus hermanos de nuevo para volverse poderoso. Si Mobius da otro paso va a absorber algo más que a sus hermanos. Y por eso si es inteligente tiene que quedarse quieto. Kendra le pide a John Stuart que se lleve a Shani de este lugar. Ella está muy débil pero puede quedarse en este lugar. John Stuart le dice que no para nada. Nadie se queda atrás. Todos volverán o nadie lo va a hacer. Shani le dice a Linterna Verde que tienen que darse prisa. Su madre está muy malherida. John le dice que tienen que llevarla a la totalidad. Esta conexión que tiene la ayudó a sanar sus heridas antes. Con suerte lo hará de nuevo. El único problema es que ya no tienen cómo regresar. El vehículo para regresar a casa está completamente destruido. Shani le pide al forjador que abra un portal. Él tiene la capacidad para hacerlo. ¿No es así? Puede llevarlos de regresa a casa, de vuelta a la tierra. El forjador podría hacerlo si su hermano traidor no hubiera drenado toda su energía para crear portales. Debe golpear su martillo con suficiente energía para darle vida a una creación. Ahora mismo difícilmente puede levantar los brazos. Sin embargo utilizará la fuerza que le queda para asesinar a este mentiroso, a este traidor, el antimonitor. Este último le grita a su madre. Tiene que escucharlo. Tiene que ayudar a su hijo. Por otra parte perpetua ya se encontraba por destruir otro planeta. Esta es la tierra 44 a quienes les da su última oportunidad. Se van a unir al mal o serán destruidos en estos momentos. En esta tierra el Dr. Will Tornado hablará por sí mismo pero dirá que sin importar que diosa sea, estas máquinas poseen más divinidad en sus corazones que ella. Así que puede irse al infierno. Perpetua le da las gracias al Dr. por esas palabras. Se teme que este mundo no forma parte de sus planes. Acabará con él en estos momentos. Antes de que diga a quién se lo va a consignar, escucha los gritos de su hijo. Desde la tierra el Dr. le pide que acabe con todo esto de una maldita vez. Les enorgullece no formar parte de su desgraciable multiverso. Perpetua le dice que cambió de parecer. En realidad conoce el lugar perfecto para ellos, justo aquí en este lugar. Perpetua lanza el planeta a través del multiverso dirigido hacia los monitores. El monitor le reclama a su hermano. Él quiere el amor de su madre pero les acaba de arrojar un planeta. Aunque quizás no se los arrojó a todos ellos. El forjador de mundos le pide que lo escuchen. Quizás no pueda golpear su martillo con la suficiente fuerza para crear un portal. Pero el impacto de ese planeta podría ser suficiente para crear una pequeña puerta. El monitor le pide a su hermano que no lo haga, no podrá sobrevivir a ese impacto. El forjador no sabe si realmente cualquiera de ellos pueda sobrevivir. Pero si algo le han enseñado estos héroes es que no existen los atajos. No hay victoria sin sacrificio. En el pasado se ha reformado. Así como los seres semejantes a ellos lo hacen. En la madre al mando duda de que eso sea posible. Esta será su despedida y no será triste. Kendra le dice que todo esto es una locura. Todos se necesitan para poder fusionar a la totalidad. El forjador de mundos le dice que no. Ella es quien puede hacer eso. Es a ella a quien la necesitan. Y también necesitan a su hijo. Necesitan a su equipo. Ahora tienen que prepararse porque el forjador de mundos comenzará a actuar. Solamente tendrán unos cuantos milisegundos para poder entrar. En 3, 2, 1 el forjador dará un golpe para abrir ese portal. Después de que diera el golpe solamente vemos un estallido de color blanco. Por otra parte en la tierra las cosas no están yendo lo suficientemente bien para la liga de la justicia. Lex Luthor ya casi atraviesa sus defensas. Y abajo él también puede ver lo mismo. Todos están luchando pero simplemente son demasiados. Ni siquiera el doctor destino, satana o black lighting pueden hacer algo. Luthor le dice al murciélago que su estrella de mar tenía razón. Son todos unos idiotas y ahora viene la parte dolorosa. Luthor se prepara para atacar con unos misiles los cuales dan justo en el blanco. Batman le pide a todos los que están dentro del salón de la justicia que se sujeten. Será una fuerte caída. Diana le dice a Superman que tienen que estar allá afuera luchando. El hombre de acero le dice que no, no si quieren ganar. Starman también les pide algo de tiempo. Él está sintiendo algo. De hecho todos lo hacen. Esto es una fuerza demasiado grande. Flash sabe que esto se debe a que John los encontró. Encontró a Kendra y a Shiny. Lo único que Flash pide es que su auto se encuentre bien. Superman da la señal. Todos se tienen que conectar una vez más ahora. La marciana trata de comunicarse con Haugir y Shiny. Si pueden escucharlo tienen que hallar el camino hasta este lugar. Hallar el camino de vuelta a casa. Por otra parte Lex Luthor continúa atacando. Ellos pueden morir sepultados en su precioso salón de la justicia. Damian está sufriendo y además ve que su padre acaba de caer. Lex Luthor sabe que finalmente todo esto se ha terminado. Pero al bajar de su nave se sorprende por lo que está viendo. Esto no puede ser posible. No se suponía que esto tenía que pasar. Desde el salón de la justicia se ve salir una gran luz de color violeta. Perpetua se comunica con Luthor. ¿Qué es lo que él ha permitido que sucediera en este lugar? La energía en esa área está consumiendo todo el mal. ¿Qué fue lo que permitió que hicieran? Puede que Lex Luthor no tenga la respuesta a esa pregunta. Pero quien sí la tiene es Superman. Lo que él hizo fue darles una oportunidad para luchar. Y eso lo harán con el poder de la totalidad. Y bueno amigos esto sería todo por este video. Esta es la penúltima parte de esta historia del arco del año del villano. Y en la siguiente parte la tendremos hasta la próxima semana. Tengan por seguro algo. No importa el power up que haya tenido la liga de la justicia. Les apuesto todo lo que quieran a que van a perder. Porque al final de cuentas todo este arco será del Batman que ríe contra Lex Luthor y Perpetua. No olvides regalarme un suculento batilike, compartir este video para que más personas lo puedan ver y apoyarme suscribiéndote al canal para más contenido como este. Yo soy José Carlos León. Nos vemos hasta el día de mañana. Bye.